y bueno, hay imágenes que duelen mucho. Finalmente hoy la doctora Manuela Cabello, 10.30, nos ha convocado una conferencia de prensa para contarnos un poco qué es lo que ha dejado este temporal, que ha afectado otras zonas que no estaban dañadas, entre ellas la zona del tomógrafo, la zona de terapia intensiva, y algunos otros espacios que estaban de alguna manera fuera de lo que había dejado el temporal, que lamentablemente van a tener otras complicaciones. Un dato más que puede ser para la comunidad útil, el tema de los consultorios externos, que se estaban atendiendo vía telefónica y con turnos en el hospital, se van a seguir dando esos turnos, había una idea de la dirección de desmantelar toda esa zona de los techos de consultorios externos, pero bueno, finalmente se decidió priorizar otros espacios, y reitero, van a seguir atendiendo en consultorios externos en el hospital. Bueno, dicho esto, vamos a ver qué es lo que dice la doctora, lo que sí estamos cruzando los dedos es que no haya quedado afectado el tema eléctrico del tomógrafo, que es un aparato carísimo, y bueno, vamos a estar atentos a la distracción de la doctora, que reitero, 10.30 nos van a estar atendiendo el día de hoy. Perfecto, bueno, y qué tema, ¿no?, porque no pasa de una, que cae en otra, ¿no?, la situación del hospital Oscar Orías, que está pidiendo a gritos un reemplazo, ¿no?, así que ojalá ya se empiecen a concretar las obras prometidas, esto es de un nuevo hospital, pero antes que se repare todo esto, ¿no?, porque tampoco vamos a dejar a la deriva este hospital, tan insignia de todo el departamento Ledesma, así que bueno, esperemos que realmente se haga algo, y mirá, qué triste ver todo esto, ¿no?, porque primero fue el castigo de los techos, y ahora esta situación con el tormentón del fin de semana, que afectó una vez más a sectores allí, mirá, están atendiendo pacientes llenos de agua, es impresionante esto, mirá, mirá esas imágenes, realmente te llaman la atención y te impactan, ¿no?, ver un hospital, ver cómo están atendiendo a ese paciente los médicos, en medio del agua, esto es literal, chicos, trabajando en un hospital en medio del agua, en medio del agua, así que bueno, esperemos que, bueno, en esta conferencia de prensa que va a dar la doctora, se sepa, ¿no?, si se afectó, ¿no?, esperemos que no, esperemos que no, de corazón esperemos que no, pero bueno, esta es la situación que se vive por estas horas en el hospital Oscar Orías, allí en Libertador, Cristian. Sí, sí, bueno, hay que también aclarar una cosa, que la gente está muy expectante por el tema del nuevo hospital, ¿no?, me tomé el trabajo de averiguar, este, qué está pasando, en qué trámite está, ¿no?, el tema del espacio, recordemos que allí en el canal, en el programa, habían anunciado que se iba a construir en frente de una conocida estación de servicio. Bueno, queremos decirte que es uno de los lugares que se han propuesto para poder hacer el hospital, hospital, eso está a consideración del directorio de la empresa Ledesma, esto todavía no está confirmado, o sea, no está todavía cedido el espacio, como se dice comúnmente en la jerga, esto está verde, Marcelo, así que, bueno, vamos a esperar que se puedan acelerar, el pedido formal del gobierno de la provincia al directorio Ledesma ya se ha hecho, y bueno, y estamos, espera a ver si hay novedades dentro de poco tiempo, pero reitero, por ahora no está confirmado el lugar donde se construiría el nuevo hospital. Bueno, de todos modos, de todos modos, como decís vos, ya está hecho el pedido formal, yo entiendo, conociendo a la gente de Ledesma, que en este caso sí van a aportar lo suyo, en este caso es ceder terrenos para la construcción de un hospital, así que, bueno, le mandamos un saludo, ya que estamos, la gente de Ledesma, para ver si apuran el expediente, porque es necesario que ya se comience a construir un nuevo hospital. Está en manos de Ledesma, sí está en manos de Ledesma, porque es la que tiene justamente toda la mayoría de los terrenos allí en Libertador, y entendemos, conociéndolos, insisto, que van a solucionar esto, y me imagino que a la brevedad, así que, bueno, y mandamos a Ignacio Gatti, le mandamos un saludo. Federico, dijo, Federico. Perdón, a Federico Gatti y a Ignacio Sueldo, la otra persona, bueno, que es el contacto que tenemos nosotros a nivel nacional con Ledesma, pero bueno, sí, le pedimos por favor a Federico Gatti que se apure un poquito a este tema, porque es necesario, insistimos, que se comience ya, efectivamente, a trabajar en un hospital para Libertador y la zona de influencia. Así que, bueno, apuremos, muchachos, apuremos, apuremos los expedientes. ¿Qué otra información nos podéis acercar desde allí? Bueno, después, estuvimos ayer en la zona de las 40 hectáreas, donde ustedes saben, se ha generado, también del temporal, inundaciones en varias de las manzanas que componen un lugar conocido como la Costanera del Chorro. Bueno, hay un problema concreto, tiene que ver con un canal, que prácticamente está en la zona alta, que después de la lluvia, y el agua que se junta mucho más arriba, comenzó a entrar a las casas, hay gente que literalmente se quedó sin nada, bueno, y los vecinos se están planteando de que se pueda hacer alguna obra por parte de la municipalidad o en forma conjunta con las autoridades que correspondan para que esto no vuelva a suceder. Es un canal, reitero, que está en la zona alta, imagínate, llueve, se desborda y el agua comienza a circular por las calles, lava todo lo que es la comunicación de los vecinos, se llama un barrial tremendo, y en consecuencia, al tomar velocidad en la zona baja del barrio 40 hectáreas, entra a las casas. La manzana de la P20 a la P28, PA20 y PA28, fueron las más afectadas, bueno, la gente está pidiendo ayuda, sabemos que llegó al municipio, entregó algunos colchones, pero bueno, imagínate, perdieron la ropa, los calzados, los armarios, se echó a perder la heladera, bueno, los televisores, todos los muebles, quedaron sin nada los vecinos, y solo han recibido colchones de asistencia, nada más. Así que, bueno, hoy en la mañana, también vamos a estar visitando a esos vecinos, y reitero, lo más importante es que se pueda hacer una obra que contenga todo el tema del canal, porque, bueno, es una cuestión que evidentemente necesita el riego, ¿no?, el tema de las cañas, pero que se pueda hacer algún murallón o algo que, bueno, de alguna manera evite que se vuelvan a inundar los vecinos en otra lluvia torrencial. Perfecto. Bueno, la verdad que vemos también las imágenes, ¿no?, y el riesgo, ¿no?, de que corren los vecinos que están asentados allí en esa zona, porque el canal está muy cerquita, el agua está ahí, está muy cerca, y bueno, con todo esto de la lluvia se complicó un poco más. Así que, bueno, esperemos que también estén los planes de aquellos que les corresponda, digamos, esta área, de hacer algo, ¿no?, una defensa, hacer algo para que la gente no corra ese riesgo de que por una lluvia, por una crecida y demás, se les inunde la casa, ¿no?, está muy cerquita, muy cerquita del canal. Un canal de riego que es necesario, como dice Cristian, porque lleva agua a las cañas y demás, pero habría que hacer algún tipo de defensas o canalizarlo de alguna manera para que el futuro no siga afectando a los vecinos de esa zona. ¿Qué más, Cristian, tenemos desde Libertador? No, nada más, no mucho más, Marcelo, así que vamos a estar siguiendo los temas de actualidad que hay acá en la ciudad y seguramente nos vamos a estar comunicando cuando la información lo convoque. Sí, lo más importante, creo que para resaltar y para informar, que seguramente lo vas a hacer vos en las ediciones de los noticieros, es el tema del hospital, ¿no?, porque quedamos muy preocupados qué habrá pasado con el tomógrafo, ojalá, como decías vos, no haya pasado nada con toda esta agua que ingresó y ver de qué manera se soluciona, porque, insiste, esas imágenes te impactan porque literalmente estaban trabajando y atendiendo pacientes en un hospital en medio del agua, en medio del agua. Ojalá, ojalá se solucione esto, Cristian. Dale, un abrazo, Marcelo, que tengan un buen día. Muy bien, y ahí pasábamos entonces con Cristian Rodríguez desde Libertador General San Martín.